Que si vas a votar, que si no vas a votar, que por quién vas a votar, que quién está diciendo la verdad, que por qué se contradicen, que qué pasa con las personas que somos de otros países y no tenemos documentación. Todas esas cosas son asuntos de preocupación siempre que hay un año de elecciones y en estas elecciones pues no es la excepción. Pasan cosas, tenemos miedo de ciertas cosas y no sabemos honestamente por quién votar y surge entonces un sinfín de estrés y de ansiedades y de conflictos que no nada más están internos por las convicciones que tenemos de nuestros partidos o nuestras afiliaciones, pero también se desbordan y salpican a las personas alrededor de nosotros, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, conflictos, peleas, desacuerdos. Para hablar de eso tenemos de invitada con el mismo gusto de siempre a la doctora Vivian González, psicóloga, personalidad de radio, televisión, en fin, un montón de reconocimientos. Mi querida doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo y en particular a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Me encanta. Fíjate que estaba leyendo que el más del 69 por ciento de los adultos en Estados Unidos están experimentando ansiedad relacionado a este proceso electoral. Más del 66 por ciento y en una encuesta que hicieron más del 77 por ciento se siente también ansioso a nivel nacional. ¿Por qué esa ansiedad? Totalmente, totalmente. Hay muchísimos factores para ello, ya sabemos ya evidentemente todos los aspectos emocionales y físicos que conlleva el estrés electoral. El impacto particularmente que tienen las relaciones personales, el cansancio físico, mental. Todo eso ya lo sabemos y creo que ha sido discutido a profundidad. El problema es que desconectarnos es muy difícil, particularmente cuando hay una cobertura constante. Definitivamente tenemos que practicar un poco más la empatía y el respeto por los demás cuando profesan sus diferencias políticas. La incertidumbre nos trae la incertidumbre nos trae muchísima ansiedad. No sabemos qué va a pasar en el futuro y el resultado va a impactar nuestra vida tanto en el ámbito personal, laboral, social, a nivel de comunidad, a nivel de naciones. Por lo tanto, esa incertidumbre nos va a mantener ansiosos, nos va a mantener en un estado de vigilia y vamos a entrar en conductas donde queremos saber más y más y más. Y ahí viene un peligro, evidentemente, porque vamos a estar en contacto directo con ese estrés electoral. Sabemos que, por ejemplo, prendes la televisión y están los clips de los diferentes discursos que han hecho los candidatos, están los que están a favor, los que están en contra, están las contradicciones que ellos mismos dicen. O sea, que es un, con el perdón de todos, es un circo mediático, un circo televisivo de muchas facetas y de exageraciones. Ahora, sabemos que es algo serio, sabemos que es una situación, como tú dices, que nos va a impactar a todos, a todo nivel, a nivel mundial, no a nivel regional ni estatal. ¿Cómo afecta, por ejemplo, ese nivel de ansiedad en el cual nos encontramos a poder tomar una decisión adecuada y apropiada? Si nuestra mente está bañada en ansiedad, en inconformidad, en defender tu partido y tu posición, ¿cómo podemos tener una mente clara para de verdad decir, no, esto lo voy a ver de esta manera y lo voy a entender de esta otra manera? Yo pienso que tenemos que establecer límites en cuanto a la información mediática que vamos a escuchar y que vamos a juzgar. Hay muchísima información que está sujeta a malas interpretaciones y a una manipulación también política de tratar de afectar al otro partido. E inclusive hay individuos que emiten criterios o burlas y tal vez no sea representativo de la persona que está haciendo, o sea, que está en el voto, sino de que es su opinión personal. Sin embargo, tiende a generalizar, digamos que una modalidad de que eso es lo que este partido sigue o eso es lo que este partido está persiguiendo, atacando o discriminando. Y ahí entonces viene el efecto del bias, ¿no?, donde los individuos pues tienden a malinterpretar o a formar juicios basados en un sinnúmero de información que tal vez no sea la más certera. O sea, que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a valorar? ¿Qué mensaje político refleja nuestros valores? Y apartarnos un poquito en realidad de la información mediática y ver lo que cada candidato establece y cómo esas reglas o esas, digamos que, presentaciones reflejan nuestros valores y defienden nuestros conceptos. Eso es lo que tenemos que prestarle atención, quitarnos un poquito de ese flujo mediático, esa inundación de información que a veces es certera y a veces no. Y confunde y tupe y hace que tal vez tomes decisiones mal tomadas. A mí me parece que siendo algo tan importante y siendo algo tan definitivo, o sea, que los resultados de las elecciones, cualquier elección, tiene impactos que pueden ser peligrosos e impactos que pueden ser muy buenos. Yo pienso que la ansiedad se entiende porque hay dos de las causas de la ansiedad más comunes. Son una, miedo a lo desconocido, y la otra, sentirte que estás en una situación que no puedes controlar, mejorar, calmar o sanar o lo que sea. Y las dos están ahí, las dos posibilidades. Sabemos que la mejor forma de tomar una decisión es con mente clara, con mente relajada, con mente analítica. Para esas personas que ahorita están mordiendo el anzuelo de redes y de televisión con drama y con conflictos, ¿cómo le podemos decir a esas personas qué pueden hacer para minimizar esa ansiedad? Para poder tener una mente más clara y más enfocada y sentirse bien con la decisión final que lleguen a tomar. Mira, yo pienso que es importante desconectar un poco toda esa cobertura constante, limitar la exposición a las noticias o establecer horarios específicos para revisarla. Esto puede ayudar un poquito al impacto emocional que pueda tener el medio informático. Practicar un poco más la empatía y el respeto. Nos hemos olvidado de ponernos en los zapatos de la otra persona. Cada persona está defendiendo sus propios puntos de vista. Y sus puntos de vista están, digamos que, formados por sus conceptos, por sus valores. Entonces tenemos que entender que las opiniones políticas pueden variar y practicar un poco más la escucha activa para poder así de esta forma evitar discusiones que son totalmente innecesarias, particularmente con nuestros seres queridos. Tenemos que participar activamente, involucrarnos más en las actividades cívicas. Por ejemplo, en el voto, votando ya tú estás ejerciendo tu derecho. Tal vez, inclusive siendo voluntario, te puede dar una sensación más de control. Y esto, dijiste algo muy importante, esa falta de control en algo que está fuera de ti, pues nos eleva un poco más la ansiedad y el estrés. Y tal vez, participando de una forma u otra, votando o siendo parte del voluntariado, te puede ayudar a esa sensación de control. Practicar técnicas de relajación. Lo que más me impacta a mí y lo que más me preocupa es cómo estas diferencias en cuanto a la política, las creencias políticas o las posturas políticas pueden dividir familias y amistades. Y ahí es donde viene el problema principal. ¿Cómo manejar estas tensiones para mantener un ambiente familiar saludable? ¿Qué debemos hacer? Y yo pienso que aquí sí es importante que tenemos que establecer límites bien claros para las conversaciones políticas. Hay que acordar límites para poder evitar los conflictos. Mira, y esto puede incluir no hablar de política durante las comidas o las reuniones familiares importantes. O tal vez, inclusive, definir momentos en los que no vamos a discutir sobre elecciones. Y tratar de preservar los espacios de paz, porque tenemos que proteger la armonía familiar antes que todo. Porque ese es el valor principal, eso es lo más importante. Ese es el pilar que nos une a todo y es la familia. Como dije anteriormente, practicar un poco más la empatía. Tenemos que escuchar sin jugar. Intentar comprender las preocupaciones y la perspectiva de cada miembro de la familia, desde el más viejito hasta el más joven. Inclusive si no compartimos esas mismas ideas. A veces solamente con escuchar y mostrar respeto. Y eso puede ayudar en sí a reducir el estrés que nos puede causar a nivel familiar. Bajar, bajar la posibilidad de una discusión. Tratar de ponerte en el zapato del otro. Reconocer los motivos y los valores que guían sus opiniones políticas. Ponernos en esos zapatos. Verlos desde su propia perspectiva. Escuchar. No solamente defender nuestras políticas. Enfocarnos en los valores y en los temas comunes. Todas las familias nos unen a algo. Y es que todos queremos el bienestar y la seguridad y la prosperidad. Sencillamente lo canalizamos de diferentes formas. Entonces vamos a focalizarnos en los puntos en común. Para de esa forma tratar de reducir un poquito el conflicto. Y recordar que en realidad todos queremos lo mejor para nuestra familia. Para nuestra comunidad. Nuestra ciudad. Para nuestra nación. Se ve muy feo. Por ejemplo que han habido comediantes etcétera. Con sarcasmo y chistes muy feos. Tenemos que evitar el sarcasmo. Y todo ese tipo de ataque personal. En los momentos precisamente de desacuerdo. Es muy fácil caer en el sarcasmo. O en hacer comentarios hirientes. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que recordar que las opiniones políticas no definen por completo a una persona. Hay que mantener un tono de respeto. Evitar el sarcasmo. Los ataques personales. Vamos a mantener un diálogo constructivo. ¿Por qué yo defiendo este punto de vista? ¿Y por qué tú lo defiendes? Cuando estamos en el mismo nivel de lo que queremos. Desde el punto de vista de lo mejor para todos. Y eso ahí es donde está la unión. La forma en que llegamos a ella. El medio. El representante político que nos define mejor. Tal vez sea diferente. Pero siempre queremos lo mejor. Como individuos tenemos que reconocer en qué momento la conversación se va acalorando. Y tenemos que bajar o cambiar el tema. Cuando ya vemos que la situación se pone tensa. Cuando empiezan a generar emociones negativas. Cuando el volumen de voz se va alterando. Mira, es mejor retirarse. Para así evitar una discusión. A veces es mejor dar un paso atrás. Y tomar un descanso. En vez de lugar de insistir. En una conversación que en realidad va a dañar una relación. Ahí tenemos que mantenernos. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Defender a un partido político? ¿Defender lo que yo creo desde el punto de vista político? ¿O defender una amistad? ¿Un lazo de hermandad? ¿Un lazo familiar? No podemos perder perspectiva de lo que es prioridad para nosotros. Y tenemos que enseñarle también a nuestros hijos y a nuestra familia. Que tenemos que fomentar la tolerancia. Hay que aceptar las diferencias. En la diversidad de opiniones. Que es natural en todos los conflictos. Tenemos que recordarle a los familiares que está bien pensar diferente. Y que cada persona tiene sus razones para apoyar una posición política. Y tenemos que cultivar esa tolerancia. Es nuestra responsabilidad como padres. Como personas que estamos al mando de nuestra familia. El cultivar la tolerancia. Hay que establecer que en la familia se pueden tener diferencias. Pero no podemos perder el respeto mutuo. Y que el cariño familiar no depende de ninguna política. A veces el humor es muy bueno. A veces el humor te ayuda para aliviar muchas tensiones. A mí me encanta el humor. Es una herramienta muy poderosa. Inclusive la utilizo muchísimo en las terapias. Y esto puede reducir las tensiones y aliviar el estrés. Pero no podemos hacerlo de una forma sarcástica o burlona. Porque una broma ligera. Sí, de pronto puede ayudar a relajar al ambiente. Pero tenemos que recordar que todos. Todos al final. La relación familiar. Y de amistad es más importante que nada. Así que. Hay que crear también. Dentro del seno familiar. Tradiciones o actividades familiares. Sin la política. Y otros con política. Porque tenemos que acostumbrar a la familia. A que. En momentos donde hay. Elección. O votación. Pues. Podemos establecer precedentes. Y durante los periodos electorales. También tenemos que proponer actividades. O tradiciones familiares. Que. Podamos. A veces evitar de hablar de política. Podemos salir a caminar. O un juego de mesa. Pero a veces. Si tenemos que aprender. Hablar del tema. En un foro. De respeto. Porque. Lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Es respeto. A la opinión ajena. Es respeto a la diversidad. Y esto te va a ayudar. A la mentalidad de crecimiento. Y ver las discusiones de política. Como una oportunidad para entender más. Sobre los puntos de vista y los valores de otros miembros de la familia. En vez de una batalla. Donde aquí lo que yo tengo que hacer es ganar. Y es. Y si enfocamos. El diálogo. Desde el punto de vista de una mentalidad de crecimiento. Vamos a cambiar la dinámica. Y tenemos que reconocer. Que todos estamos en un constante aprendizaje. Y que las opiniones pueden evolucionar. Porque tal vez lo que yo vea en un momento dado. Tal vez en otra votación sea totalmente diferente. Pero bueno. Al final. Lo que yo siempre recomiendo. Es priorizar la relación familiar. Sobre cualquier diferencia política. Y recordar. Que los lazos familiares son más duraderos. Y son más importantes. Que ninguna elección. Mantener presente que la familia. Siempre va a seguir unida. Incluso después que pase. La temporada electoral. Así que. Lo peor sería. Que pase la temporada electoral. Donde están los conflictos. Entre los políticos. Y de ahí. Empiezan los problemas con tu pareja. O con tus hermanos. Por cosas que no tienen sentido. Tú dijiste una frase. Que me gustaría. No sé si lo hiciste. Porque me caí. Me desconecté. Y de ahí volví a entrar. Tú dijiste que teníamos que practicar. La escucha activa. Y eso me trajo a mi acolación. O a la mente. El concepto de que. Practicamos. La lengua suelta. Mucho. Pero la escucha activa no. Entonces. Definamos lo que es escucha activa. Mira. Escucha activa. Es permitir el diálogo. Es ser empático. Cuando tú eres empático con la persona. Hay dos formas de empatía. La empatía del pensamiento. Y la empatía sentimental. Entonces tú tienes que. Que en realidad. A veces hasta para frasear. Lo que la otra persona dice. Para saber. Darle a entender. Que tú estás escuchando. Pero no juzgues. Pero no juzgues. Escuchar. Sin juzgar. Es muy importante. Es muy importante. Porque. Tú estás valorando. Y viendo el punto de vista. De la otra persona. Para ver. De dónde viene esa opinión. Y si tú haces eso. Te ganaste a la persona. No sé. Y otra. Otra cosa muy importante. En la comunicación afectiva. Es. La técnica del desarme. Si tú ves que el otro individuo. Está diciendo algo. Que. Pueda tener razón. Y aunque no tenga razón. Pero tú se la estás dando. Porque tú consideras. De que hay algo de verdad. En lo que está diciendo. Pues. Estás desarmando a la persona. Ya no tiene la persona. Por qué. Defenderse. Porque. Encontrar la verdad. Dentro de la disparidad. Dentro de las diferencias. Es un reto bien importante. Pero ahí demuestra. Que tú no solamente. Estás escuchando. Con empatía. Sino que. No estás juzgando. Y estás viendo. Donde la persona. Pueda tener razón. Porque todos tenemos razón. Y todos tenemos errores. Entonces busca. Dónde está la razón. Y eso. Da un ejemplo. Fabuloso. Con tus hijos. Para que cuando ellos. Tengan la edad. De analizar. Políticos. Y posiciones políticas. Recuerden. Esa escucha activa. Ese respeto. Ese diálogo. Ese análisis. Que es la mejor manera. De procesar. Las diferencias. ¿Qué tal. Doctora. Con esas personas. Que piensan. ¿Qué piensan? No pues. ¿Por qué voy a votar? Si un voto no cuenta nada. Un voto no dice nada. Entonces mejor. Ahí que se arreglen ellos. Y quien salga. Pues ni modo. Nos aguantamos. Está restando la importancia. A un derecho. Que tiene. Está restando la importancia. De que el uno al uno. Poco a poco. Llegamos. A la cumbre. Es la acumulación de. Si cada persona. Pensara de esa misma forma. Pues entonces. No hubiese quien votara. O sea que. Esa no es la mentalidad. La mentalidad de. Yo soy importante. Mi voto es importante. Y a nivel de acumulación. Puede marcar una diferencia. Por lo tanto. Hay que cambiar la perspectiva. De que. Tú eres tan importante. Como tu vecino. Tu opinión es tan importante. Como la de tu vecino. Como. Como la opinión ajena. O sea que sí. Y además que tenemos. Una responsabilidad. Cuando somos ciudadanos americanos. De cumplir con nuestro deber. Y ese es un deber. Que tenemos también. Hacia nuestra nación. Sí. De ejercer. El derecho. Al voto. Al voto. Y hacer la diferencia. Porque sí influye. Y cada voto influye. Y te sientes más empoderado. Y te sientes menos víctima. Porque eres parte del proceso. No nada más. Eres un seguidor. Eres un. Parte activa. Exactamente. Donde puedes cambiar. Muchas cosas. Y parte del. Es parte del cambio. Sí. Y lo opuesto. Es cierto también. Que si tú no participas. Tu ansiedad es más grande. Porque no eres parte del cambio. Eres víctima del cambio. Así mismo es. Y somos muy buenos. Está sujeto. A la decisión de los demás. Exacto. Exacto. Mire. Yo sé que el ideal. Nunca. Casi nunca. No nunca. Casi nunca. Sucede. Pero. Si fuéramos. Vamos a crear una situación ideal. Desde hoy. Hasta el día. Que salga elegido. Quien sea. Que salga elegido. Danos un paso a paso. Lo que haces es esto. Lo que haces es esto. Lo sigues de esta manera. Lo practicas así. Bueno. Pienso que es importante. Para estrategias generales. Para afrontar el estrés electoral. Desconéctate un poco. De esa cobertura constante. No puedes estar continuamente. Porque eso te afecta. En todos los aspectos. Te cambia tus hábitos. Te tiene un efecto. En la productividad. Ya sea de tu trabajo. Como en la familia. Tiene un efecto. En tu salud física. Vas a tener síntomas físicos. Si continuamente estás al tanto. Va a afectar. Tu sistema inmunológico. Te va a traer problemas. De estrés. Dificultades en tus sueños. Porque vas con. A la cama. Particularmente si oyes esa noticia. Por la noche. Vas a tener un cansancio físico. Y mental. Una fatiga emocional. Lo que le llaman. El burn out electoral. ¿No? Cuando estás dedicado totalmente. A seguir la noticia. Y a todos los debates. Te va a afectar. Evidentemente. Tus relaciones interpersonales. Vas a sentir ansiedad. Frustración. Esa sobrecarga emotiva. Entonces. Tenemos que desconectarnos. Un poco. De esa cobertura constante. Limitar esa exposición. Practicar un poco. Como dije. La empatía. Y el respeto al otro. Entender. Que esas opiniones políticas. Varían. Y practicar esa escucha activa. Para poder evitar discusiones. Es importante. Participa activamente. Involucrándote. Votándote. Estudia tu boleta electoral. Identifica los candidatos. ¿Qué están exponiendo esos candidatos? ¿Cómo esos candidatos? Su exposición. Representa tus valores. Practica las técnicas de relajación. La respiración profunda. Sigue haciendo tu ejercicio físico. Come bien. Descansa. Duerme. Y lo más importante. Intenta por todos los medios. Priorizar. La relación con tu familia. Con tus amistades. Total. No puedo. No pudiste haberlo dicho de mejor manera. Es fabuloso. Me encanta. Me dice. Daniel. Que nos queda un minuto. En ese minuto. Háblanos sobre. Yo sé que tú tienes podcast. Y tú estás muy activa. ¿Cómo? ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos? ¿Qué hacemos para estar contigo? Bueno. Me pueden seguir. En la página social. De la doctora Vivian González. Doctora Vivian González. Es en Facebook. También estoy en Instagram. O sea. Que me pueden seguir. Si Dios quiere. Así que espero que nos visiten. Gracias. A todos ustedes. Por habernos invitado. Haberme invitado a su programa. Siempre para mí es un privilegio. Un honor. Estar presente. Y participar un poquitito. Porque eso también me empodera. ¿Sabes? Me siento bien. Me siento bien conmigo mismo. Que estoy aportando algo. Particularmente en estos tiempos. De tanta incertidumbre. Y gracias a todos los teleescuchas. Que siempre. Con mi mayor respeto. Les deseo lo mejor. Vayan. Salgan a votar. Todavía tienen tiempo. De hacerlo. Por adelantado. Así que. No olviden. Tu voto. Es importante. Y no tuvimos que pelear. Gritarnos. Empujarnos. Para decir. Todo lo que tú has dicho. Se habla. Como seres humanos. Con respeto. Con el mayor respeto. Mi querida doctora. Nos vemos en las urnas. Muchísimas gracias. Y mucha suerte. Que gane tu mejor candidato. Así es. Gracias. Hasta luego. Chao. Si te gustó este video. Danos un like. Y deja tu comentario. No olvides. Darle clic al botón de suscríbete. Y activar nuestras notificaciones. Dándole clic a la campanita. Nos vemos la próxima semana. En la red hispana. Elevando las voces de nuestra comunidad. En los Estados Unidos. Para educar. Inspirar. E informar.